¡Gracias a Sonidos Antony! Estudios Cruz Claro que sí, muchas gracias Vamos a bailar con mi gente maravillosa de Pachatna Y esto es para mi gente Maza Negre Ahora Seguimos bailando Seguimos tomando Sigue la alegría Con familia Chilivani Con familia Yucra Ahí están recién casados Arriba, arriba, arriba Yucra Señora Rosa Blu Chilivani ¿Dónde está la familia Yucra? ¿Dónde está la familia Chilivani? Queridos señores Bailaremos, seremos, seremos, bailaremos Y ahora dice Estudios Cruz Y ahora vamos a cantar más Chugan, pesuca, chulla, guacullata Chugan, pesuca, chulla, guacullata Chugianeta, chugianeta ¡Qué bonito! Chugan, pesuca, chulla, guacullata Chugan, pesuca, chulla, guacullata Chugan, pesuca, chulla, guacullata ¡Así, así! ¿Dónde está, joven Aliugra? Los laman de reposo Que viva la alegría, ¿sí o no? ¿Dónde están los novios? Ahora, dice... ¡Ahí! ¡Ahí está, joven, pesuca, chulla, guacullata ¡Ahí está, joven, pesuca, chulla, guacullata ¡Ahí está, joven, pesuca, chulla, guacullata ¡Ya lo dice! ¡Ahí está, joven, pesuca, chulla, guacullata ¡Ahí está, joven, pesuca, chulla, guacullata Un litro llanto, un litro llanto Esa gualdita, gualdita ¿Qué adicto, señores? Dos producciones Claro, en vivo para todo el Perú Para el gente de Manzanera, de Oconante, Tique Ahora lo tratamos y todo Allí está yo, me cante de Guarante Un litro llanto, me cante de Guarante Allí está llanto, chula, chacayate Un litro llanto, me cante de Guarante Y los soteros, un a dos Allí está yo, me cante de Guarante Un litro llanto, chula, chacayate Un litro llanto, me cante de Guarante Las familia Yucra ¿Dónde está? Un litro llanto, Anthony Buenas, buenas Las familia Chihuahui Salido, brablanos, adiós Y ahora dice Así, 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 así Hay que agarrar yo, me cante de Guarante Empresa yo, me cante de Guarante Hay que agarrar yo, me cante de Guarante Empresa yo, me cante de Guarante ¿Sí o no? Sí, sí ¿Dónde está la familia Grisbe? ¿Dónde está la familia Mermo? ¿Dónde está la familia Mandura? ¿Dónde está mi gente de Manzanera, de Pachanda? Y la mancha pasa, nene Dice Que a la chabuda, d'os та hita es, tuyo Charo, siracé Jiraya, pata, pu show Toma, pu show Ay, tanpa, pu show Ay, tanpa, santa, es Y la mancha ¡Girarri Pucho! ¡Girarri Pucho! ¡Ahora! Que a la chabuda, d'os ta hita es, tuyo Charo, siracé Jiraya, pata, pu show Toma, pu show Ay, tanpa, santa, es Y la mancha ¡Sí o no? ¡Y eso! ¡Ay, Nacho, ay, Nacho! Vamos, vamos Y a la chamón a los traídas, a luchar de ser a cabo, que nada va a capucho ¡Viva, rico y chucho! ¡Dónde están las solneras, a ver! ¿Dónde están las solneras? ¡Dónde! ¿Dónde están las solneras? ¡Dónde! ¿Dónde están las solneras? ¡Dónde! ¡La familia Chiruani! ¡Arriba, arriba! ¡Dónde está barrio mamá, ya vos! ¡Y ahora hice! ¡Ahí! Y a la chamón a los traídas, a luchar de ser a cabo, que nada va a capucho Ah, pa, juxto está el sillón un, no pasa que esperábamos ¡V familia Chiruani! ¡Así! Y a la chamón a los traídas, a luchar de ser a cabo, que nada va a capucho Ah, pa, juxto está el sillón un, no pasa que esperábamos ¡Loga mía Chiruani! ¡Arriba! ¡Loga mía Chiruani! Chihuanyi, arriba Chihuanyi, arriba Chihuanyi, arriba Buena René, Chihuanyi Bueno, papá, baila Así Esa bendecita Y una bendecita Esa bendecita Y una bendecita ¿Dónde está Jesús Turbo? ¡Dónde está Jesús Turbo! Y una bendecita Y una bendecita Esa bendecita ¡Jarás en la cáborraca y a su tilo! ¡ARRIBA, ARRIBA! Espallas en la cáborraca Yotei Puedo aguantar yo ya, para que voy, para que voy Queridos señores Suelte, 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 suelte Suelte, 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 suelte Para que voy, para que voy, para que voy Y eso, suelte, suelte Antony, pasamos, vamos La gente buena, ¿dónde estás? Javier Yucra Arriba, arriba, Jari Guabayo Ahí está Jari Guabayo Javier Yucra Turco La Javier Cristi Javier Luna Javier Mantura Javier Turco Chorino Buenas noches, a todas las noches Puedo aguantar yo ya, para que voy, para que voy Así, así No tendré las salteritas Arriba, huerti, huagüeyo Arriba, huerti, huagüeyo Arriba, arriba Buenas noches, amigos de Chumbi Vilgas Buenas noches, amigos de Ocho Cardo Y vivo para ti Gutiérrez Claro ¿Dónde está la mancha Bacalere? Unito más, bonito más Y un y dos, ganamos y dos Y nueve Y la solera lo ganamos ahora Cerveza de Chusca Cerveza de Chusca Cagucha de Chusca Cacharache de Mons Para que voy Para que voy Eso Carino Chur, chur Chur, 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 chur Ay Jari Guatacho, barbe guatacho Jari Guata, Jari Guata Barbe guata, barbe guata ¿Dónde están las mujeres? Ahí está Bambiachi de Bambi Mujeres Arriba Mujeres Arriba Mujeres Arriba Dale, dale, dale Dice Que bonitos señores ¿Dónde están las amigas Chihuahua? Guarbe guamayo Ahora Dinos Amanyahor Mujeres Así Amanyahor Mujeres ¡Adiós! Un chucarco, un chucarco, el único. Un chucarco, un chucarco, un chucarco, un chucarco, el único. ¡Bailaremos! ¡Bailaremos! ¡Bailaremos!